Vamos a dejar que tomen asiento. En primer lugar, invitamos a la presidenta del Club Leones, a la dueña de casa, a dirigirnos una palabra. Por favor, Beatriz. Buenas noches a todos. Bueno, hoy a lo largo del día ya nos hemos visto varias veces con algunos de ustedes. Una vez más, reiterarles el agradecimiento del Club Leones por participar en esta jornada que desde el momento en que las trazamos, la convocatoria fue justamente de que fueran abiertas y que se pudiera dar el sano debate. Al señor Ministro de Agricultura, Julián López, un amigo de nuestra casa y quien nos ha apoyado desde el principio, el agradecimiento no solo mío, sino de toda la gente que me acompaña en la comisión directiva. Muchísimas gracias por todo, Julián. Ahora escucharemos las palabras del presidente de la Sociedad Rural Local de Leones, Guillermo Sarboraria. Buenas noches para los que no nos hemos visto con anterioridad. En realidad la Sociedad Rural de Leones quiere agradecer especialmente a la comisión directiva del Club Leones, al Ministro de Agricultura de la provincia, Julián López, como dice Betty, un amigo, por habernos ayudado y convocado para trabajar en esta ambiciosa jornada nacional de estrigueras. Creemos que hay que darle un valor especial a todo el esfuerzo que se ha realizado para esta ocasión y esperemos que haya sido de mucho valor para los que han concurrido en la jornada de hoy. Y realmente vuelvo a reiterar el agradecimiento y, bueno, especialmente a Juan Cruz Molina, el secretario también, al cual hemos estado trabajando arduamente para la concreción de estas charlas. Muchas gracias a todos y mañana los esperamos nuevamente a las jornadas a las 19 horas, donde estarán Pablo Rossi y Carlos Echepal. Ahora, para dar cierre a las palabras, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimento de Córdoba, el doctor Julián María López. Bueno, buenas tardes. Señora Presidenta del Club Leones, querida amiga Beatriz Obetti, como le decimos Lozano, señor Presidente de la Sociedad Rural de Leones, Guillermo Cerboraria, señoritas reinas, que también engalanan y representan a esta querida fiesta nacional del trigo, no solo en la provincia de Córdoba, sino en la República Argentina. La verdad que para nosotros es un gusto que este año hayamos participado, más que nunca, en la compañía de esta fiesta característica que tiene la República Argentina sobre un cultivo que no es menor y que ha sido durante muchos años el ícono de la agricultura para la República Argentina y para Sudamérica. Todos escuchamos de nuestros abuelos cuando nos cuentan historias de esa Argentina solidaria y generosa que colaboraba con la Europa de la posguerra en la época que el hambre arremetía y que la manera de colaborar era muchas veces enviando barcos de trigo. El año pasado, cuando participábamos en la apertura de las Jornadas Trigueras Nacionales, decíamos que el trigo está en problemas, pero el problema no es el trigo. Y la verdad que pareciera que hay algunos que se han empecinado en seguir agravando la situación del trigo en la República Argentina, tratando de responder a los problemas simplemente con actos de locura. Y no es una falta de respeto lo que estoy diciendo, porque cuando algunos grandes pensadores han definido la locura, la han definido como ese acto de intentar una vez tras otra vez de alcanzar resultados distintos, pero llevando adelante los mismos actos. Y la verdad que en esta Argentina, que desde el año 2006 se ha llevado adelante bajo pretexto de generar el cuidado en la mesa de los argentinos, el cuidado en el no aumento de precios y fundamentalmente en tratar de trabajar por el agregado de valor en las distintas cadenas agropecuarias, lo único que se ha logrado es disminuir la superficie de trigo, disminuir la consecuente cosecha de trigo y el aumento en la mesa de los argentinos que han pasado de pagar un kilo de pan en el año 2006 a casi 2 pesos con 50, hacerlo a más de 25 pesos cuando han transcurrido poco menos de 9 años. El exceso de intervención, de regulación, de desarrollo de políticas equivocadas como es la implementación de ROES, ha sido acto de desconocimiento y de ignorancia, de desconocimiento sobre lo que es el hombre de campo, de desconocimiento de lo que significa el trigo para los argentinos, de desconocimiento que el hombre de campo es un inversor, es un empresario que como cualquier capitalista tiene que hacer aquello que le permita sobrevivir en su negocio y obtener rédito y rentabilidad. Córdoba felizmente tiene vocación de hacer trigo, la vocación de hacer trigo está dentro del productor agropecuario, para los cordobeses hacer trigo es sinónimo de campo, de trabajo, de esfuerzo, de valores familiares, no en vano, cada vez que los argentinos pedimos trabajo concurrimos con una espiga de trigo todos los primeros de mayo a pedir o agradecerle a San Cayetano. La no desaparición del trigo en la República Argentina tiene que ver fundamentalmente con el esfuerzo y con la vocación del trabajador hombre de campo y también tiene que ver con la conciencia que se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos años por la sostenibilidad del sector agropecuario. El trigo para Córdoba significa mucho, significa 6 meses más del andamiaje productivo generando trabajo, no sólo en el campo propiamente dicho de manera directa, sino también en la industria de los insumos, en la industria de los servicios, de los contratistas, de los fletes, de los acopios, de los molinos. También significa un aporte a la sostenibilidad, en lo que hace a la rotación de cultivos, a la devolución de cobertura, al control de malezas, que se ha convertido en los últimos años en un problema cada vez más significativo para los productores agropecuarios que condiciona la producción propiamente dicha y que amenaza la rentabilidad significando, en algunos casos, un incremento de 100 dólares por hectárea sobre cada tipo de producción. Creemos fundamentalmente que Argentina tiene este año una gran opción para no tener que repetir los errores del pasado. Y el trigo significa también oportunidades. Nosotros hace un año decíamos y hoy repetimos que Argentina fue perdiendo mercados internacionales. Hemos pasado de una Argentina que llegó a exportar el 90% del trigo que importaba a Brasil a perder ese gran mercado de la República Federativa en manos de Estados Unidos, que se convirtió en el principal exportador y Argentina perdió no solo esa capacidad, ese cupo, sino también la oportunidad. Recién leíamos cuando estábamos sentados junto a un equipo de colaboradores, hace pocos minutos que el Gobierno Nacional ha autorizado exportaciones por un millón de toneladas de trigo y manifestaban la preocupación por lo que ellos llamaron, lo voy a leer, una notable diferencia entre el precio FOP y el FAS teórico. Como si lo hubieran descubierto hace pocos minutos y cuando vienen tratando de alcanzar soluciones distintas aplicando los mismos métodos. Hay un autor italiano que dice que la historia va para acá o va para allá, pero siempre va hacia adelante, nunca regresa. Algunos se empecinan en aplicar recetas que de manera completa, unánime, todos sabemos que son equivocadas. El otro día miraba una entrevista a quien por entonces era presidente de Argentina, Juan Perón, y que en el año 1973 hablaba de que Argentina tenía grandes oportunidades y que podía alcanzar en poco tiempo más las 170 millones de toneladas de producción agropecuaria. Fíjense que Argentina avanzó muy poco, crecimos con el esfuerzo de los productores en superficie y crecimos fundamentalmente con el esfuerzo de la ciencia local y de la innovación que los productores fueron aplicando en alcanzar mejores rindes, pero aún así estamos muy lejos de alcanzar no solo los 170 millones, sino también los 200 millones que año tras año venimos repitiendo o escuchando que se repite a través del programa del PEA. Creemos que Argentina tiene oportunidades en el mediano plazo de alcanzar esas 170 millones de toneladas. Hace poco tiempo nuestro gobernador en una charla con la mesa de enlaces decía que había que generar estas oportunidades de manera muy simple, eliminando las retenciones al trigo y a las manufacturas de origen derivadas. Había que bajar un 30% las retenciones a todo el resto de la cadena y poder imputarlo como pago de impuestos a las ganancias y que de esa manera en poco tiempo más generaríamos las condiciones desde lo positivo para poder llegar a las 170 millones de toneladas. Creemos que todo lo que se habla en torno al campo no tiene en cuenta un factor fundamental y que es el hombre de campo. Todos hablamos muchas veces de alcanzar mayores superficies, de lograr mejores índices de rentabilidad, pero se deja de lado el factor humano. Nosotros queremos una Córdoba con más trigo, con más soja, con más vacas, con más ternero, con más leche, pero queremos fundamentalmente una Córdoba y una Argentina con más productores. Porque también año tras año se siguen expulsando productores del campo. Y además, tenemos que generar condiciones para que el productor agropecuario pueda atenerse a lo que verdaderamente tiene que atenerse, que es la producción agropecuaria, y no dispersar su mente muchas veces en cuestiones que nada tienen que ver con lo productivo y que le llevan la mayor parte del tiempo. Yo les cuento una pequeña anécdota para ir finalizando. Hace poquitos días, en la localidad de Delia María, en el sur provincial, participábamos de una muestra que un colegio agrotécnico realizaba, una especie de encuesta rural que llevó adelante en el año 1994, en el año 2004, y que tuvo lugar también en el año 2014. Y en esa encuesta realizada sobre más de 160.000 hectáreas, donde se habla uno por uno con todos los productores y donde son predispuestos a dar información porque son lugares chicos y se conoce quién va a golpear la puerta, se consultaba, entre otros ítems, qué tipo de asesoramiento reciben los productores. Eran 185 productores. De esos 185 productores, 90 tenían asesoramiento veterinario, 110 tenían ingenieros agrónomos, pero el 100% tenían contadores y en muchos casos más de uno. Fíjense las dificultades que los procesos económicos, políticos tienen y la influencia sobre los procesos productivos que muchas veces ante tener prioridades, el productor agropecuario prefiere tener un buen contador que un buen ingeniero o un buen veterinario. Yo simplemente quería hacer una referencia general, agradecerles a Juan Cruz, a Marco, a Eugenio, a todo su equipo de la Secretaría de Agricultura por haber predispuesto toda su área para trabajar junto a los queridos amigos del Club Leones y los amigos de la sociedad rural que con tanto empeño siguen sosteniendo esta fiesta nacional que alguna vez escuchamos críticas que festejar en el trigo en torno a lo que se está viviendo, pero hay mucho para festejar porque hay fundamentalmente un reconocimiento al hombre de campo, un reconocimiento a sus familias y esto creemos que mal que se esté nunca es en vano reconocer el esfuerzo de la gente. Así que agradecerles, agradecerles a todos los que expusieron a lo largo del día tanto sobre las cuestiones técnico-productivas, sobre las cuestiones económico y comerciales y empresariales que han tenido lugar. Agradecerles el esfuerzo para que Córdoba siga estando al frente y reiterar nuestra vocación de que así como el año pasado tuvimos un récord histórico para la provincia en soja alcanzando prácticamente los 15 millones de toneladas y como tuvimos un récord histórico alcanzando los 10 millones de toneladas de maíz ojalá podamos algún día decir que también Córdoba vuelve a recuperar cuando las condiciones climáticas como este año lo permiten este piso de millón de hectáreas y también recuperar una superficie y una cosecha récord de trigo. Muchísimas gracias y felicidades para todos los productores de la región. Muchas gracias ministro muchas gracias a las autoridades les pedimos que permanezcan un segundito un segundito Betty soy portador de buenas noticias y por medio de la presente el gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos realizará un aporte de la suma de pesos 50.000 a la Sociedad Rural de Leones en concepto de ayuda económica que será destinado a solventar parte de los gastos que demandará la realización de la número 59 Fiesta Nacional del Trigo 2015 en el predio Club Leones. Y ahora para continuar pero antes de continuar Betty un pedido más y de parte de ella invitamos al Secretario de Agricultura Juan Cruz Molina a que pase al escenario para el reconocimiento por parte del Club Leones a las autoridades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de Córdoba. La Presidenta le hace entrega de dos presentes al Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentos de Córdoba y al Secretario de Agricultura de Córdoba. Ahora sí damos por concluido la jornada de hoy Jornada del Trigo 2015 muchas gracias por participar muchas gracias por estar acá presente y a todos los que acompañaron a la distancia de manera online en la web participando en una jornada nacional en una jornada federal desde ya muchísimas gracias a todos aplausos gracias gracias gracias